Hola, buenas noches, bienvenidos. En el marco del Día Internacional de la Mujer y con motivo de la exhibición en el Museo Amparo de la obra en video porcelana de Mariana Delecamp, hemos organizado esta charla para hablar de este proyecto que muestra el trabajo de un grupo de mujeres de diversas edades quienes a lo largo de un año de constantes encuentros construyeron un espacio íntimo de conversación e intercambio. Damos la bienvenida a José Fortega, a Tania Ragazol y a Mariana Delecamp. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. José Fortega es maestra en Historia del Arte. Desde 2012 ha colaborado en Casa Gallina, donde ha sido curadora de 2012 a 2017 y coordinadora general en 2018. Desde enero de 2019 se desempeña como directora. En su práctica ha presentado un interés por concebir al arte como factor de transformación social con diversos ejercicios curatoriales. Ha realizado también curadurías de exposiciones individuales de artistas, entre la que destaca Perla Krause, materia líptica, memoria, procesos, acumulaciones, exposición que se presentó en el Museo Amparo en el año 2017. Josefa, bienvenida. Tania Ragazol es curadora y gestora independiente de arte contemporáneo. Forma parte de Oficina Particular, una cooperativa de profesionales de arte contemporáneo desde donde coordina el proyecto Curaduría de Guerrilla, apoyado en su programa 2021-2022 por el Patronato de Arte Contemporáneo. Tiene dos programas en la plataforma Convoy Network. Visor, un podcast grabado en el que teje anécdotas personales y datos históricos para hacer un recuento de la escena del arte contemporáneo en México de los años 90 hasta hoy y Tania Ragazol en Convoy. Bienvenida, Tania. Y recibimos también a Mariana Delecam. Su trabajo se desarrolla a partir de diversos fenómenos sociales, los cuales utiliza como materia prima. Mariana ha expuesto de forma individual en México, España y Colombia. De forma colectiva, ha participado en exposiciones dentro de Europa, Estados Unidos y México. Su obra forma parte de colecciones privadas y públicas en México y el extranjero. Nuevamente bienvenidas y quiero dar también la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Al término de la charla estaremos muy atentos para recibir sus comentarios y preguntas. Cedo la palabra a José Fortega para iniciar con esta conversación. Adelante, Josefa. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias Silvia por las presentaciones, al Museo Amparo por la invitación, por supuesto a Mariana Delecam y a Tania Ragazol. Es para mí un honor compartir con mujeres que admiro, que respeto mucho y bueno, en este mes creo que además hay que celebrar las labores que desarrollamos en distintos ámbitos y bueno, hoy nos congrega además un proyecto que se fue tejiendo, que se fue construyendo en un diálogo, en un intercambio muy profundo, con muchos matices, con muchas situaciones de mucha energía entre un grupo de mujeres. Mariana Delecam fue invitada por Insight Casa Gallina para desarrollar un proyecto, un proyecto que no se distancia mucho del tipo de procesos que al artista le interesan, que es construir proyectos colectivamente. Mariana Delecam tiene una gran trayectoria en las artes visuales y en muchas de sus piezas invita a distintos colaboradores a construir estas piezas que no están concebidas como proyectos unidireccionales, sino que más bien van albergando las miradas, las perspectivas de los distintos involucrados. En este caso, Mariana Delecam convocó a las distintas comunidades que les interesase el proceso de tejer a reunirse, a encontrarse, a empezar una conversación. No fue gratuito que quienes acudieron fueron mujeres, finalmente fue un grupo que se fue construyendo, que se fue consolidando. Al final fueron trece mujeres las participantes en este proceso, de distintas edades, de distintos perfiles, que pudieron ir construyendo un espacio de encuentro constante. Hay que reconocer que en los procesos coparticipativos como este, es muy importante el involucramiento y el compromiso del artista, y Mariana siempre lo tuvo, acudiendo semanalmente a un encuentro en la sede de Inside Casa Gallina, en Santa María la Rivera, con los vecinos con los que se trabaja y se trabajaba en aquel momento. Este grupo de mujeres empezó a construir una relación y Mariana buscó estrategias para convocarles para poder ir ilvanando este encuentro. Una de ellas fue convocarlas a traer un objeto que fuese significativo para ellas, y este objeto fue un catalizador de conversaciones, de encuentros, y fue también como una galería en donde ellas se reconocían y podían ir ilvanando sus historias, encontrándose unas en las historias de las otras. Este fue un proceso de mucha intimidad, que yo creo que sería una de las palabras más emblemáticas, que pues hay todo un tema de cómo se traduce esto a una pieza artística, cómo se comunica, cómo las herramientas que tiene el artista, en este caso Mariana, pueden traducir una experiencia que per se es altamente significativa para quienes estuvieron involucrados. Es para mí también un gusto saber que hoy está en el Museo Amparo este proyecto, nosotros en Casa Gallina hacemos un seguimiento de todo el proceso de creación de la pieza, de cierre con las comunidades con las que se trabaja, pero nos da mucho gusto que tenga una presencia en el medio artístico y que se pueda compartir. En ese sentido, como les decía, creo que es un reto muy grande cómo se comunica esto. Y bueno, Mariana, en alguna frase que nos compartió y que pudimos integrar en una publicación sobre el proyecto en general, definía a la pieza como, la pieza es un rezo, un rezo, una meditación, un mantra para acomodar la vida pasada y regresar al presente, al aquí y a la ahora. En ese sentido, yo creo que los que tengan oportunidad, pues va a ser muy importante poder ver esta pieza que está montada ahora en el Museo Amparo y poder encontrarse, resonar nuestras propias historias con lo que está compartido ahí. Insisto, hay un proceso de cuidado de la intimidad que fue muy importante en las decisiones estéticas que tiene la pieza ahora montada y cómo se fue armando. Hay procesos mucho más íntimos que quedaron entre el grupo que participó. Para Mariana y para nosotros en Casa Gallina nos era muy importante cerrar este ciclo que significó un año de encuentros. Es una comunidad que fue difícil cerrar porque había un tejido y un lazo afectivo muy grande que, pues, poder soltar esas líneas afectivas implicó todo un reto de cómo cerrar. Para eso se generó un pequeño regalo que se les dio a todas las participantes y que aún conservan muchas de ellas. Entonces, pues, yo con esto cerraría mi primera participación y, pues, insistiría en que la pieza es una convocatoria para repensar cómo en un proceso trece mujeres alrededor de un año encontrándose, compartiendo, pudieron tejer una serie de lazos afectivos que van más allá del resultado que hoy podemos ver en el Museo Amparo, pero que esta pieza nos permite también adentrarnos en estos procesos de sororidad, de apoyo mutuo que hoy tienen tanta relevancia, voltear a ellos y entender cómo podemos seguir construyendo estas relaciones desde la horizontalidad. Y, bueno, pues, insistir en que a Mariana de Lecamp hay que reconocerle esta generosidad en el proceso, en poder identificar y relacionarse con estas colaboradoras, trece mujeres que pusieron de su tiempo, de su energía, para compartir, para construir un proyecto en común y qué es lo que podemos ver hoy en el Museo Amparo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Josefa, por esa introducción. Gracias al Museo Amparo por la oportunidad y también quisiera aprovechar el momento para agradecerle a, bueno, a Josefa y a Osvaldo Sánchez la invitación, porque, digo, fueron, son una pieza clave para, para todo lo que surgió de esta pieza y lo que ha surgido en otras piezas, este, después de esa pieza, después de, de, de toda esa intervención. Este, también hay insight por todo el apoyo y la producción, este, que se llevó a cabo en, en, en Casa Gallina y, bueno, por supuesto al Museo Amparo por la invitación para poderla mostrar. Es, eh, bueno, ¿qué les puedo yo platicar? Que no les haya dicho un poco, este, eh, Josefa. Eh, bueno, quizás puedo empezar por mostrarles un poco de imágenes, este, para, para platicarles un poco nuestro proceso y, y, y el proceso quizás lo que sería interesante para muchos es entender lo que significa el arte colaborativo, eh, la, la acción de invitar a alguien para que termine la pieza, para que, eh, en conjunto con el artista, eh, puedan cerrar un discurso, eh, para, para, para mostrar, ¿no? Para exhibir, o, o en el caso de otras piezas, como fue la pieza, una pieza que se exhibió en el Museo del Chopo, el mismo, este, espectador sigue siendo partícipe del, del proceso de la pieza, ¿no? En el momento en el que, eh, su acción dentro del espacio expositivo tiene una repercusión, eh, de, en la obra en sí mismo, ¿no? Entonces, déjenme, déjenme eh, compartir mi, mi pantalla para poderles mostrar. Aquí está. Eh, si alguien me puede decir si la, está, ya estoy compartiendo, por favor. Sí, ahí vemos, Mariana, ahí vemos la imagen de los estambres. Este, bueno, eh, como Josefa les platicó, eh, lo que hicimos fue generar una convocatoria, eh, a, a través del, del tejido. Y, eh, acabamos, empezó un poquito más grande el grupo y se acabó filtrando y acabamos siendo 13 mujeres. Y lo que yo hice fue solicitarles algún objeto que tuviera un, un, una parte emocional, este, implicada, algún objeto que no pudieran tirar porque alguien se los había regalado o porque les recordaba a alguien. Y en el momento en el que esa persona traía su objeto, se volvía el centro de atención de nuestra mesa. Eh, eh, la conversación giraba totalmente a, a, este, alrededor de, de esa mujer. Y estas son algunas de las, bueno, no son algunas, son las imágenes de todos los objetos que fueron llegando a nuestra mesa y que fueron generando estas conversaciones. Ah, en el, en, en el arte colaborativo o, digamos, que en este tipo de, de experiencias, el artista se, se convierte como en un guía que propone, ¿no? Tiene, tiene una tesis como muy, 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 este, muy explícita. Y a partir de ahí empiezas como a tratar de, este, abrirte a que el espectador o a que los colaboradores, eh, empiecen a intervenir y tú vas llevando sin manipular la pieza, ¿no me explico? O sea, es como, es como una guía, este, que tiene que llegar a buen fin. Entonces, que tienes que tener que de alguna u otra forma, este, la capacidad de, de, de guiarla bien sin influenciarla, ¿no? Sin, sin, sin mafiarla o sin, o sin corregirla, ¿no? Entonces, este, este, este muro para nosotros se convirtió en un poco en una especie de museo de sitio, que también ha sido una de las cosas que ha, que, que me ha interesado en todo mi trabajo, esta capacidad de, de generar un espacio personal en un, bueno, o de, o de grupo, o una identificación de comunidad, eh, por medio de un museo de sitio. Entonces, hicimos este pequeño espacio que nos daba de alguna u otra forma identidad de pertenencia a todas las del grupo. Ah, este es el, el, el grupo que, que se reunía, nos, aquí hay algunas que no, 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 no terminaron, pero bueno, la, la gran mayoría, pues estuvimos trabajando durante un año y medio, un poquito más, este, de tiempo juntas. Eh, estos son los objetos que, que ellas fueron trayendo, eh, bueno, la pieza se llama porcelana, y estos son los objetos replicados en porcelana, en cerámica de porcelana, y para mí, la idea de que la, el material, el material que representara a estas mujeres fuera porcelana tenía mucho que ver con esta rudeza, esta fortaleza del material, pero al mismo tiempo, esta, esta fragilidad, ¿no? Me parecía que representaba muy bien al grupo de mujeres, y al, en el que estaba yo incluida, este, con el que estábamos trabajando. Perdón, déjame un salito. Entonces, lo que hicimos fue hacer una reproducción uno a uno, una, de estos objetos, cada quien, cada quien tenía un objeto, y, ah, les voy a mostrar ahorita algunos de ellos, este es, arriba estaba una batidora, un castorcito de peluche, este, la edad en la, de las mujeres que estaban trabajando con nosotros era entre los 14 y los 80, creo que como los 83 años, entonces teníamos, o sea, éramos un grupo muy, pues muy variado, ¿no? Es una báscula, este es un billete de la India, un molcajete, y bueno, lo que sucedió al final, es que de alguna, o sea, como para poder cerrar el taller, pero también como parte de la experiencia, eh, que se, que, que fui programando, era que estas piezas de porcelana se iban a ser, este, como, pues de alguna u otra forma destruidas por las propietarias de, 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 de cada objeto. Entonces, nos reunimos en una última ocasión, y cada una fue, eh, este, de alguna u otra forma, este, destruyendo o rompiendo, este, este objeto, este, que fue una experiencia para todas muy, muy especial, muy catártica, de alguna u otra forma, si tenía, este, que ver con todas estas historias que se contaron en la mesa, y que de alguna u otra forma, estas historias que se fueron contando, que fueron tejiendo, el video que forma parte de la exposición de, eh, del Museo Amparo, este, aquí están estas, y me voy a regresar rapidísimo, nada más para, eh, si ustedes ven, las piezas están rezanadas con, este, en el, con la metodología del Kintsugi, y esto, bueno, nosotros no, no utilizamos el dorado, pero nos quedamos en el rojo, que me parecía un poquito más, más específico para, para retratar a las historias de estas mujeres, y, 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 más bien, más que las historias, las vidas de estas mujeres, ¿no? Será la paráfrasis de esta, de, de estas, de este grupo. Entonces, se rezanaron, todas las piezas están rezanadas, aquí nada más les estoy mostrando algunas, y la pieza en sí se convirtió en un video, una, un, un video con todas las conversaciones que tuvimos, no todas las conversaciones, obviamente, pero fui generando, fui generando un entramado de las, de las conversaciones que tuvimos, y eso dio lugar a un guión que va narrando, eh, el papel de la mujer en sus diferentes etapas, en, en el ser hija, en el ser, este, quizás hermana, en el ser madre, en el ser abuela, este, en, en el deseo, en la tristeza, en las alegrías, este, entonces, todo esto se ve narrado por estas voces que están representadas por estas manos que tejen durante todo el video. De alguna u otra forma se replicó, eh, esta conversación, nada más que aquí fue a cuatro manos, ¿no? Son cuatro pantallas que van generando esta conversación, este, que, que, que funciona como, como video, ¿no? Este, más allá de, de que, de que fue realmente una, una, como dice Josefa, o como lo mencionó Josefa, fue una pieza realmente compleja de, 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 una, de solucionar, pero dos, de, de terminar, porque hubo un, o sea, nos involucramos todas emocionalmente y creo que, creo que el video es un poco muestra de, de, de esa emocionalidad que nos, que nos superó un poquito a todas y compartimos, pues, un año y medio o un poquito más de conversaciones íntimas y muy amorosas, la verdad. Entonces, este, bueno, pues, esto es lo que resultó de eso, de esto y, y me da muchísimo gusto como poderlo generar y, bueno, poderlo mostrar por primera vez como en el marco de, de esta semana, ¿no? De, 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 de la semana de la mujer, el día de la mujer y, y bueno, pues, aquí estamos un poquito, este, en, en pie de lucha por, por todas las que no están, ¿no? Este, y pues, le cedo la palabra, creo que a Tania, hola, muchas gracias, quiero empezar por ahí, muchas gracias a Mariana y muchas gracias al Amparo y a Silvia y a Josefa por incluirme en esta conversación que me, me da mucho gusto y me emociona mucho porque, pues, personalmente en mi, en mi, en mi hacer como curadora, conozco el, la generosidad que se tiene que poner en los proyectos colaborativos y, sobre todo, algo que, que considero que es increíble de este proyecto en particular de Mariana, que es también, y de Casa Gallina y de Josefa, como me imagino, y Osvaldo Sánchez como curadores o, así como tú decías, Mariana, que tú eres un poco la guía de una idea, sí pienso que también Casa Gallina es definitivamente el facilitador de este proyecto, que no es poca cosa decir, que ya tiene sus años, Casa Gallina, trabajando en una colonia muy particular, con un grupo de personas muy particular, cuidando mucho, como dice Josefa, la intimidad o el, 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 el tener un espacio seguro donde pueda estar, se pueda hacer comunidad, que suena como muy en nuestro medio y en nuestros haceres como algo, como un sueño para mí, este tipo de proyecto, conozco las complejidades y a lo mejor me gustaría empezar esta serie de, como preguntas que me surgen al, 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 al sentirme tan, tan tocada por el proyecto, no solo como mujer, sino como curadora, como alguien que le encanta y que disfruta mucho, ver este tipo de, de resultados, de proyectos que tienen un tiempo, ¿no?, de preparación, y a lo mejor me gustaría, tengo muchas preguntas, discúlpenme de todos los que nos acompañan, gracias por estar aquí, voy a tratar de ser sintética para tener tiempo también para ustedes, para sus preguntas, pero sobre todo me gustaría un poco, Mariana, eh, y Josefa, que las dos me platiquen un poquito de cómo llega un, una idea de este proyecto, no solamente a la cabeza de Mariana, que esa es la parte que a lo mejor, la pregunta que le hago a Mariana directamente antes de preguntarle a Josefa, eh, yo he seguido tu trabajo desde los noventa, como fotógrafa en un inicio, eh, y me queda muy claro que no eres solamente fotógrafa, pero sí creo que el manejo de la luz, y el, la, la fuerza que tiene un proyecto como Porcelana en la parte de video tiene mucho que ver, y también en las fotografías que tomaron de los objetos que llevaban las mujeres y que montaron en esa pared, eh, para mí me habla mucho de también poner luz sobre ciertos temas, hablando justamente de este mes marzo, algo que mencionó Josefa y una de las preguntas que tenía también era, ¿cómo habían hecho la convocatoria? y si había sido para mujeres, o era una casualidad que las mujeres estaban tejiendo, eh, de algún modo ya me lo contestaron, pero me encantaría empezar con, con cómo Mariana de L. Camp, eh, que empieza, eh, con, con la fotografía, como una herramienta de trabajo para llegar a estos procesos colaborativos, ¿en qué momento empiezas a poder poner estas ideas de colaboración de tú como guía, más que como, eh, la que da el resultado final de la pieza desde la concepción? ¿Y cuándo empiezas a trabajar con colecciones? Porque lo que de alguna manera se hizo ahí fue una colección de memorias, o de un tejido, que también esa parte me gusta mucho, esta parte de, están tejiendo las mujeres físicamente, pero se traslapa a una cuestión de tejer historias, en una, en un, en un cuento que tú estás contando al final como, como artista, donde se les da el crédito como coparticipantes, pero esta idea de tejer voces, en la edición también del video, y en la idea de una colección de cuentos, que se vuelve en un cuento también, eh, no sé, buscar un poco, me gustaría mucho hablar del, ¿cuándo empieza Mariana D. L. Camp como artista a trabajar con la idea de colección como contenedor de memorias, o contenedor de valor simbólico de las cosas, ¿no? Como, no sé, veíamos la idea del billete de la India, el valor que tiene ese billete en la conversación con este grupo de personas, de mujeres, no es solamente porque fue un billete para comprar algo, o la báscula que sirve para medir, o el rosario, cada uno, me queda muy claro, que tiene un valor simbólico más allá y personal, de historia, de cuento, de cada una de las personas. Entonces, ¿cómo? Y siento que llegar a este punto y a este resultado de la pieza, que sé que es la puntita del iceberg, y que todo el proceso también forma parte de la experiencia tuya como artista, y de quienes estuvieron en Casa Gallina colaborando, y de todas estas mujeres, ¿cómo, para llegar ahí tuviste que, o sea, de alguna manera llevas tiempo trabajando con la idea de colección, y con la idea de memoria, y con la idea de objeto como contenedor de un valor muy personal, que de pronto se vuelve colectivo. Entonces, me gustaría rascar un poquito en el origen de tu interés en las colecciones y en los objetos. Muchas preguntas. Sí, ya sé, perdón, intento ser sintética, que es lo que de alguna manera lograste. No, 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 porque todo, creo que todo se conecta, entonces, digo, creo que son muchas preguntas, pero por una y la, una va llevando a la mano. Empecemos por el principio y tu interés en las colecciones y en los objetos. Creo que, como lo mencioné un poquito en la plática, cuando les mostré el muro del museo de sitio, creo que mi interés empezó con un museo de sitio en Chihuahua, que fotografié un museo de unos mineros, y me pareció, es un espacio que hizo la comunidad de, 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 era la, es la, bueno, es una mina de, de Balleres, pero en donde se encontraron unos cristales de Naica. Entonces, este, tuve la oportunidad por, por rebote de, de, de ir a este espacio, y a mí lo que me pareció maravilloso fue este museo de sitio que hacen los mineros para de alguna u otra forma entender, ¿no? Lo hacen, lo hacen como ingenuamente, ¿no? Este, pero, pero es una forma de entender de dónde, a dónde, de, a dónde perteneces. Con estos objetos que cada quien llevaba, cada quien llevaba, había vestidos de novia, había fotos de, fotos, fotos de bodas, había objetos de niños. Cada quien decidió llevar un objeto, y me pareció muy emocionante y emocional esta capacidad de que esos objetos le dieran a toda esta comunidad una, o sea, en el momento de, de, de estar juntos, les dieran una cohesión y les dieran esta, 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 esta identidad de comunidad, ¿no? Esta, de, de todos, todos estamos aquí juntos, y además los mineros están, están durante un rato y luego se van, ¿no? O sea, son comunidades que, que son cíclicas. Entonces, por lo menos, mientras estamos aquí, somos, ¿no? Somos un, un, un mismo grupo. Entonces, durante mucho tiempo intenté replicar ese espacio, ese, ese pequeño museo en otras, en otras ocasiones, y como que no, por alguna razón u otra, o sea, como que no, no entendí nunca cómo hacerlo, pero mi interés en el valor de los objetos empezó a ser muy distinto, ¿no? Y creo que también me di cuenta que como artista, este, como creador de imágenes o como creador de objetos o de, o de ideas, también eres un gran coleccionista, ¿no? Este, entonces, y vas seleccionando. Entonces, ¿por qué seleccionas ciertas cosas sobre de otras, no? Que es lo mismo que hace cualquier persona con sus objetos. Y en el momento en el que seleccionas, le, le das un valor a ese objeto. Y entonces ese objeto ya no es, ya no es un lápiz, ¿no? Ya deja de ser el lápiz. Es un lápiz que tiene un sentido especial porque fue comprado en un lugar específico o es de tal año o es de tal colección, ¿no? Ya tiene una, una particularidad que lo hace especial. Pero, pero la que le dio la, esa particularidad soy yo. Que en realidad ese lápiz para ti es un lápiz. Para mí es un lápiz especial, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, lo que es tan interesante de las colecciones. Puede haber colecciones tan bizarras, ¿no? O, o, o tan comunes y corrientes, ¿no? Porque están llenas de, de, de clichés y de lugares comunes. Pero, pero eso es lo que, lo que me, lo que me interesó muchísimo. Y en el caso de, 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 de caza gallina, cuando generamos la convocatoria, la verdad es que la convocatoria se generó, este, sin especificar sexo. Pero creo que la, la idea de que fuera en una colonia en específico, solito fue dándose que, que lo que fue, las personas que fueron llegando fueron mujeres. Y yo creo que en el momento en mi vida en el que yo estaba, y para muchas de estas mujeres también, significó un espacio muy especial. Entonces, fue muy, cuando empecé a utilizar los objetos para, como catalizadores de, de las conversaciones, este, bueno, las conversaciones iban un poquito, este, solas, ¿no? Porque, o sea, digo, la verdad es que es muy, tú lo mencionaste, este, o, o, Josefa también, ¿no? La acción de tejer es muy meditativa, ¿no? Entonces, hay una cosa en donde te concentras en el tejer y en lo que está pasando, ¿no? Y de repente el mundo de afuera dejó de existir. Entonces, nos echábamos, no me acuerdo cuánto era, que duraba el, 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 el taller, no me acuerdo si eran dos horas o tres horas. La verdad es que no me acuerdo, Josefa, este, pero, pero se te iban como agua porque estás realmente, es una, es como muy meditativo. Entonces, esas conversaciones se iban dando, claro, un poquito de repente, pues hay que, hay que preguntar algunas cosas, hay que, ¿no? Hay que empujar un poquito, pero, pero la verdad es que, este, pues todas las mujeres que, que estábamos, como que fluimos, ¿no? Este, este, muy bien. Este, ¿cuál era la otra de las preguntas? Este. Te hago otra, tomando eso. Cuando las mujeres llegan, supongo la, la convocatoria la hace casa gallina, ¿correcto, Josefa? Bajo una idea de Mariana. Pero ya cuando llegan el grupo de mujeres que terminaron siendo 13, pero había algún tipo de, sé que no sabían a dónde iban a llegar, porque tú misma tenías una idea, pero tú tampoco estabas segura del desenlace. Pero, digamos, tenían claro que tenía una temporalidad, o sea, que era una experiencia con, los tiempos me interesan, ¿no? O sea, porque también sé que empezaron a lo mejor pensando que a lo mejor iba a ser un rato y el rato se extendió, ¿no? De alguna manera. Entonces, platicar un poquito de eso, que creo que no vulnera la intimidad de nadie, pero que habla un poco del, 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 de ese trasbambalinas, del proceso que tuvo que ver con mucha generosidad y mucha paciencia. Si me pueden platicar un poquito de eso. ¿Cómo, cómo decidieron cuándo terminar? O si ellas sabían en qué momento iba a terminar? O, o cómo se fue aportando al tejido, ¿no? A la urdimbre. Josefa, ¿quieres? Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que el tema de la convocatoria sí valdría la pena a lo mejor detallarlo un poco más ahora que, que tú te asomas un poco a eso, Tania. Creo que tú mencionaste algo y lo hablábamos ahora recientemente, Mariana y yo, ahora que, que preparábamos un poco el texto y esta presentación en el amparo. Y, eh, creo que sí que el factor que hubiera un, alguien detrás, en este caso, en aquel momento de Inside Casa Gallina, que tenía ese arraigo que se estaba construyendo, pero que ya era una certeza, que era un espacio fijo para una comunidad específica de los habitantes de un territorio, Eso generó muchas cosas que, eh, pues no fueron gratuitas. La convocatoria sí se hizo a partir de una conversación con Mariana, pero en realidad surgió esa comunidad, esa identificación de esa comunidad, de una pieza previa que estábamos haciendo con un artista brasileño, Cadú, cuyo proyecto, eh, culmina, bueno, una de las piezas, objetos que resultó del proceso fue un mandala tejido. Casa Gallina tiene un espacio que da la calle, que en aquel momento se usó para que se tejiera ese mandala. Entonces, la gente pasaba por la calle y veía que estaban tejiendo otras personas y decía, oye, yo me quiero inscribir a las clases de tejido. Entonces, digamos que cuando nosotros llamamos a Mariana, había una lista previa de gente que ya había visto el lugar, que ya había visto que se tejía. Y entonces, cuando empezamos la conversación con Mariana, le platicamos eso, le interesó, digo, no es que fuese una priori, pero le interesó ese como convocar, involucrarse con esa comunidad y fue la primer convocatoria que se hizo. En efecto, no fue dirigida a mujeres, pero fueron las que permanecieron, las que llegaron. El tejido creo que también tiene una historia que va más allá de la modernidad, que tiene que ver con una labor femenina y que en este caso, pues, siguió así. O sea, no estaba la puerta cerrada y si hubiera llegado un varón, hubiera sido otra historia, no es que estuviera cerrado, pero creo que también refleja que es una práctica de mucha, pues, de mucho vínculo con las labores domésticas, con una cuestión, como dice Mariana, de repente de desconectarse, de todo el ruido que implican las responsabilidades, en fin. Entonces, sí me gusta, o sea, creo importante que, pues, insistir en que esta perspectiva de construir un proyecto de construcción, de fortalecimiento de lazos comunitarios, es muy importante el tema de la permanencia, del estar y que creo que el proyecto, los proyectos de los artistas, que no es lo único que desarrollamos, pero sí, sobre todo en la primera etapa, en la de Insight, fue muy protagónico, pues, también lleva un acompañamiento que tiene que ver con esto, ¿no? No solamente del equipo, sino también de la comunidad, que ya reconoce una cierta manera de trabajar, una manera de comunicarse, como tú decías, Tania, un espacio seguro en el que encontrarse, que por supuesto que se va consolidando en cada proyecto, pero que hay una, digamos, tradición, sin llamarlo, o sea, no sé cómo llamarlo, pero como una cierta certeza de que eso está ahí, y creo que eso es importante. En cuanto al tiempo, un poco hilado a esto que estoy diciendo, también la gente al ir conociendo los procesos que se dan en el espacio y en la sede, va teniendo cierta confianza, porque es muy inquietante para el artista, por la formación que suelen tener de trabajar desde un estudio y poder hacer una idea y luego implementarla, de repente llegar, y Mariana nos podrá decir, y en los procesos que llevamos en los años que lleva este proyecto, pues sí es muy inquietante para el artista enfrentarse a qué va a pasar, la incertidumbre, ¿no? Y además cuando trabajas con personas y realmente quieres que sea un trabajo colaborativo, con involucramiento de esos otros, pues no puedes tener decisiones tomadas, porque entonces sería una cosa falsa, ¿no? Y bueno, en ese sentido, desde la labor curatorial, que en este proyecto estuvimos involucrados Osvaldo Sánchez y yo, él como director, y yo llevando la parte curatorial más directa, pero también en los proyectos que en Casa Gallina, en la etapa de Insight, llevó Violeta Celis, era la misma línea ética, ¿no? O sea, como si insistir mucho, y quizás es la parte que reta más al artista, de poder dejarse llevar y poder llevar un proceso orgánicamente. Eso al artista, pero también a los involucrados, o sea, tú decías, Tania, o sea, ¿a qué las invitamos? Al principio las invitamos si te gusta, bueno, les invitamos si te gusta tejer, acude en estos días. Ok. Incluso las sesiones de días al principio se consolidaron con cómo se, o sea, el grupo que le convenía más. En un inicio involucramos a una vecina a que trajera un poco conocimiento técnico para que se aprendiera a tejer. Entonces fueron como varias etapas que no estaban decididas en un inicio, sino que también ahí la labor curatorial y la labor de vinculación comunitaria, porque es un área fundamental en Casa Gallina y en este tipo de proyectos, es poder ir facilitando las estrategias y las metodologías para que haya esos encuentros que se faciliten. Nosotros nos entendemos también como facilitadores de estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se decidió cerrar? Pues ese fue, como bien decíamos Mariana y yo, todo un reto, porque sí había como un involucramiento más allá del proyecto. Ellas sabían que estaban convocadas a un proyecto, no sabíamos a qué. Lo primero que se hizo, bueno, fue Mariana presentarles su trabajo. Me acuerdo mucho que muy generosamente ese día llegó un panqué de plátano del que todos nos quedamos encantados, incluidas las vecinas. Entonces creo que también ahí, y quiero insistir mucho en eso, hay un compromiso del artista de poder poner de sí, no solamente un panqué, eso es una cosa metafórica, sino también poner de sí y entenderse como parte de ese grupo. Porque yo creo que aquí el compromiso un poco del artista es poder traducir esa experiencia en un avatar que es la pieza, que ahora es lo que estamos viendo, porque es la manera y las skills, las herramientas que el artista tiene que puede materializar ese proyecto, ¿no? Pero sí creo que todos los artistas que se involucran en este tipo de proyectos cuando son reales, pues les significa un involucramiento que los transforma también a ellos. Y en ese sentido, vuelvo a insistir en la palabra de horizontalidad, porque hay un reconocimiento de que están en una igualdad de circunstancias en ese encuentro, pero el artista tiene la responsabilidad de traducir eso en algo que después se va a comunicar. Y que creo que es un reto muy complejo, cómo comunicas una experiencia tan íntima, tan significativa, tan profunda, y pues cómo al entrar a esa sala del Museo Amparo podemos entender e imaginar, sin necesidad de vulnerar la intimidad de nadie, cómo estas conversaciones entre estas mujeres generaron un tejido, otra vez la palabra tejido que pues aparece acá, en donde, insisto, hay un espejeo, ¿no? O sea, Mariana decía e insistía ahora que lo comentaba, el rango de edades era muy amplio, y eso creo que también permitió pues historias o situaciones muy conmovedoras en donde una señora mayor se reconocía a lo mejor en la historia que venía a contar en la fiesta que había tenido la chica más joven. En todos los casos aparece, pues no como una decisión a priori, pero sí aparece una relación con las decisiones de libertad, de educación, con los padres, que pues retratan una situación social que está ahí y que nos podemos reconocer en lo que escuchamos en el video. Sí, yo cuando me oigo, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando yo vi el video me generó muchísima empatía, o sea, lo que yo sentí sin haber estado ahí es que quería tejer y quería aprender a tejer, ¿no? De alguna manera. Una curiosidad que me surge es eso que tejían, que no forma parte de, digamos, del desenlace de la historia en el sentido justamente objetual, pero eso que tejían, esos objetos o eso que se haya tejido, haya sido lo que sea, pues también está cargado de esas historias de alguna manera, ¿no? Existen esos como vestigios, esos testigos de momento, o dónde están o es parte de lo que se quedaron ellas. No sé, me surgen muchas preguntas a nivel imaginarme sus reacciones, ¿no? Ya al ver incluso el producto terminado, las caras rompiendo la porcelana me parecen increíbles, pero sí me surge esa duda de lo que sí se tejió, que no es lo que importa, porque el tejer era eso, era una cosa terapéutica casi, ¿no? Como de meditación y de confidencia de alguna manera, ¿no? Se hicieron confidentes todas. No sé, tengo curiosidad de saber dónde están esos tejidos, o si no están, se deshicieron a lo mejor como en el video, que tejen y destejen, que es muy bonito eso también. Fíjate que, o sea, como decía Josefa, al principio tuvimos una maestra, no una maestra, porque era una vecina, pero que sabía tejer mejor que las otras, ¿no? Y luego resultó que en el mismo grupo había grandes tejedoras como Irina, o como, ¿no? O sea, que realmente sabían tejer y entonces ellas se convirtieron en las propias maestras de nosotros, ¿no? Entonces eso fue muy rico. Y cada quien tejía un poquito lo que quería y estaba tejiendo. O sea, en realidad el tejido era un pretexto, nada más. O sea, como que nunca nos concentramos. O sea, se ponían los hilos en medio y cada quien agarraba. Yo era como la Penélope porque mi concentración era, o sea, tenía que estar en todos lados. Entonces yo nada más, yo aprendí a tejer bufandas. Entonces llegaba al final de la bufanda y volví a destejer la bufanda y volví a tejer una bufanda, pero no pasé del ejercicio de la bufanda. Pero, digo, mi concentración tenía que ser otra, ¿no? Entonces ellas sí, o sea, iban tejiendo objetos, pero ese nunca fue como, era solamente como un pretexto. El pretexto para reunirnos. En algún momento yo pensé que el tejido tenía que ser parte de la pieza y la verdad es que entre que yo, entre que escribía y escribía que el tejido social y el tejido de no sé qué y el tejido social, pero ya, ¿no? O sea, no, no, era como que no era necesario el tejido. Este, incluso tengo una pieza muy larga en donde todas tejieron un cachito nada más. Entonces se ve la diferencia de los nudos y la diferencia de la mano de cada una, pero bueno, pues ese acabó siendo un objeto personal, ¿no? Este, cargado. Cargado. De muchas cosas lindas, ¿no? Este, entonces, bueno, pues ese, esa es la historia en realidad del tejido. A mí me encantaría hacer una pausa si me dan oportunidad y me encantaría, la verdad, este, mencionar el nombre de las, de todas mis colaboradoras y, este, y pues, bueno, dar, dar las gracias. Este, voy a, este, voy a compartir otra vez una pantalla mientras les veo los nombres y les voy a poner una pulsera que ahorita, este, les platicamos José F. y yo la historia de la, I only host of participants. Y saben que sería lindo también la idea de Kintsugi para como retomar un poquito de esta cosa de la cicatriz, de algún modo, también como marca, y por qué, ¿no? Cómo, cómo se llegó también ahí. Ok. Bueno, este es, este es una pulsera, pero en realidad nada más es mi screen saver para poderles platicar. Déjenme encontrar lo que tengo. Ok. Este, a mí me encantaría, me encantaría darle las, las gracias y, y mencionar, sobre todo, la compañía y la generación, la generosidad de todas estas hermanas de, 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 de travesura, ¿no? Este, a Viviana Pérez Toscano, a María Juana Vela Barrios, a Gloria Hinojosa, Celia Sánchez Celonca, María Lilia Valdés Santiago, Gabriela García Sevilla, Elsa Pérez Islas, Perta Sánchez Rosa, Michelle Zurita Reyes, Brenda Stremper, Irina Morales Palomares, Rosa María Meraz, Ibirina, Ibiridiana Gamillo, Gamiño. A todas ellas, muchas gracias. Y bueno, también a todos los demás que estuvieron involucrados, que creo que sí, ahorita les doy toda la lista, lo más los voy a aburrir, pero bueno, a toda la gente que estuvo involucrada de producción de Casa Gallina, sobre todo a Sergio Olivares, a Mariano, ¿no? A Marta Uck en el video, a Luca Necochea por la música, a Damián Lara por la edición del audio, ya le, ya acabé diciendo todo, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Pero está increíble que la colaboración, o sea, sí, obviamente ellas y su trabajo es la esencia de este proyecto colaborativo, pero no dejó de ser colaborativo en el post, ¿no? También hay muchos nombres involucrados en llevar a buen término ese, sí, el final o el cierre de ese momento en ese producto video, ¿no? Que sigue siendo colaborativo e incluye, también es intergeneracional intergeneracional o transgeneracional, también eso me gusta mucho, ¿no? Me parece también muy rico para todos, como saber que el producto final también es compartido, ¿no? También es colaborativo y también requiere de otros haceres y otros saberes. El sonido me parece increíble para contar la historia, ¿no? Que sí, el tejido es protagónico, pero no es lo que más importa, de alguna manera. Es lo que estás viendo, pero no es, al final de cuentas, lo que importa ese producto. Y el Kintsugi, me encantaría, sí, antes de, porque supongo que tenemos que dar entrada a las otras preguntas, pero si me puedes platicar un poquito de la idea justo de esta, de este romper para volver a pegar, pero la importancia de esa cicatriz, ¿no? Y que en este caso no es dorada, como en la tradición, sino que se eligió el color rojo. Lo que pasa es que en el, bueno, porque lo elegí, haciendo la, haciendo la cerámica, las, bueno, cuando empezamos a pensar sobre las cerámicas, nada más, bueno, sobre las piezas de cerámica y que si iba a hacer porcelana, este, en algún momento, en algún momento vino a la mesa la palabra de Kintsugi, ¿no? Y esta idea de la cicatriz, las cicatrices de la vida y las cicatrices del objeto, o sea, esta cosa de estos objetos que estábamos utilizando, pero como representaciones de la vida de cada una de estas mujeres. Entonces, creo que específicamente eso es como, como, como representar esto. Hay una, hay una frase muy linda de una de las señoras que, que van a escuchar en el video, que dice, voy por la vida rompiéndome y recogiendo mis pedazos. Y creo que eso, o sea, sin querer, ¿no? Esa frase, la verdad es que no tengo ni idea si se dio antes de la idea del Kintsugi o si se dio después, ¿no? Pero creo que las dos resumen, este, muy, muy claro que es lo que, que es lo que sucedió en lo que van a, en lo que van a ver en el video, que creo que es muy importante. Lo que vimos de los objetos es muy poquito, en realidad, este, y además son muy poquitos los objetos que vimos, ¿no? Entonces, y, y la decisión del rojo, este, tiene que ver más como, con esta cuestión de como de realmente cicatrices, cicatrices de estas mujeres, ¿no? Como direccionarlo más a, a, a no, a no enaltecer el preciosidad, o sea, a no, a no, a no dorar, ¿no? Esta, ¿no? Sino a dejar, realmente dejar la cicatriz, ¿no? A no tapar la cicatriz, porque el Kintsugi eso es lo que hace, o sea, de alguna u otra forma, este, enaltece la historia de ese objeto, ¿no? Este, al ponerle el dorado, lo, lo retócalo, ¿no? Y aquí lo que yo quería era que se quedara realmente la cicatriz, ¿no? Que las cicatrices, pues, en muchos casos no se van, ¿no? No se cierran las heridas, ¿no? De alguna manera. Pero también pueden hacerte más fuerte. Exacto. Como en el caso de esos objetos. Exacto. Aquí estoy viendo una pregunta. Mariana, ¿cuál fue la lectura de las participantes al reparar la porcelana? Ah, pues, sobre todo, o sea, lo que fue más impactante para ellas, porque además creo que ellas, ellas, ellas no han visto las porcelanas reparadas. O sea, ni han visto el video. Ok. Vamos a ir todas juntas a Puebla en algún momento. Qué belleza. Ya quedamos de poner fecha. Este, porque la verdad es que no habíamos tenido oportunidad de mostrarlo con todo lo que es pandemia, pues, bueno. Claro. Pequeño detalle. Se nos fueron dos años de la mano. Pero lo que fue fuerte y muy emotivo fue la ruptura de los objetos, porque sí había una cosa. Cuando ellas veían el objeto físico, o sea, la porcelana que quedaron lindas, cuando quedaron ya físicamente enteras, eran muy bonitas, ¿no? Y antes de eso, bueno, ese mismo día, yo a ellas les entregué una pulsera que tiene como estas réplicas en miniatura, como para agradecerles el tiempo y las, o sea, todas estas pláticas que tuvieron conmigo y de alguna u otra forma también su confianza. O sea, ellas sabían, ¿no? Porque cuando yo les enseñé mi trabajo, pues, sabían mi metodología, sabían qué tipo de trabajos hago, cómo terminan mis trabajos, ¿no? O sea, les enseñé varias de las cosas que he hecho de colaboración. Entonces, sí había una cosa en donde ellas, pues, más o menos intuían, ¿no? Que era lo que estaba sucediendo, pero nunca, digo, ni yo, ¿no? Intuía específicamente que íbamos a terminar haciendo piezas de porcelana o un video, ¿no? Entonces, pues, bueno, la pulsera tenía ese papel, ¿no? Como de cerrarnos a todas en esta... ¡Qué bonito! Que cerrar el círculo y cerrar el círculo de nuestro... Para poder cerrar y todo, que era lo que nos costaba trabajo. Entonces, sí, sobre todo con las piezas y la pulsera, más bien fue como la lectura, ¿no? Bueno, justo otra de las preguntas que iba a hacer, bueno, yo me imagino esta cosa que sentí yo de empatía al ver el... Pues, lo que tú me mostraste, no nada más el video, sino las fotografías de la porcelana antes y después de estar rotas y el pequeño museo de sitio que hicieron, lo que sentí fue eso, como... ¡Qué dolor acabar este proyecto! O sea, que no lo quieres acabar, como Penélope, ¿no? O sea, que lo deshaces y lo vuelves a hacer. Pero bueno, hay una temporalidad y qué lindo que van a ir juntas. Una de mis preguntas era, ¿y qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué sigue? Y creo que parte de la continuidad es justamente la existencia de Casa Gallina, ¿no? Que creo que es muy importante y era parte también de mi reflexión, que igual no comuniqué muy bien al principio, de la bonita confluencia o coincidencia entre el trabajo de Mariana y el trabajo mismo de Casa Gallina, que ya también esa, de algún modo, ese trabajo previo de el espacio, de los curadores del espacio, de los trabajadores del espacio, de la intención de tener ese lugar seguro y de comunión, de alguna manera, permitió que se pudiera llevar a cabo ese proyecto. Que si bien cierra, de alguna manera yo quiero creer que Casa Gallina sigue siendo un lugar de encuentro, puede ser un lugar de encuentro para ellas. Y bueno, ya los lazos que se tejieron entre ustedes, pues también son... quedan ahí como una especie de cicatriz o marcas, ¿no? O sea, en mi lectura romántica puede ser, pero con, no sé, con mucha emoción al respecto del proyecto. Y bueno, pues eso, ¿no? No, totalmente. Sí, no, a mí sí me gustaría agregar que sí, digamos que como al tiempo, digo, aquí nos preguntan, nos pueden recordar cuándo inició el proyecto y cuánto duró. Inició en el año 2017 y como dice Mariana, fue año y medio más o menos de encuentros y todo el proceso de producción. En realidad el video se terminó hace poco, como que todavía tuvo ahí algunos ajustes. Pero bueno, más allá del tema de la producción de la pieza, creo que esto que estás tocando, Tania, sí es muy importante porque yo creo que es el potencial que tiene este tipo de experiencias. El impacto, y no pensando en números, en cuántas señoras se reunieron, cuántas mujeres, sino más bien en un impacto cualitativo de lo que implicó como experiencia y como, pues sí, una experiencia significativa para las personas que atravesaron este proceso y creo que ahí yo incluiría y me atrevería ya me corregirá a la propia Mariana. O sea, finalmente creo que ahí es importante entender que la idea de estos proyectos es que toquen a todos los involucrados, ¿no? Y si eso se logra, creo que ya tiene sentido haberlo hecho. La existencia de un espacio comunitario de encuentro entre vecinos, como está concebido Casa Gallina, sí tiene como muchas implicaciones que son difíciles de comunicar de una manera sencilla, pero que se van apareciendo conforme va pasando el tiempo. Creo que sí es importante subrayar que son procesos de mediano y largo plazo, yo subrayaría. Nosotros podemos notar transformaciones, por ejemplo, en niños que empezaron a ir y que ahora después de siete años pues ya son adolescentes. Que ves un involucramiento con temas medioambientales que es en lo que estamos enfocados desde 2019 de una profundidad muy significativa. La decisión que desde un inicio se tomó cuando se propuso este proyecto por Osvaldo Sánchez de que fuese exclusivo para las personas que habitan en un territorio ha permitido densificar las experiencias que suceden ahí y que pues lo que nosotros insistimos, nosotros lo que más nos gustaría es que el día que desaparezca, que ojalá no sea pronto y nunca Casa Gallina, pues sigan estos procesos. Como tú decías, las redes que se tejieron entre ellas y los otros grupos que habitan la casa, pues nos interesa mucho que tengan una potencia fuera de ella. Por supuesto que los vecinos reconocen que es un espacio en el que pueden confluir, pueden integrarse a otras actividades, es lo que nosotras insistíamos mucho con el grupo de participantes, con Mariana, que finalmente se cerraba un proyecto, un momento, fue muy difícil, de verdad no querían y querían mantener estas conversaciones, este espacio, pero nosotros también insistíamos en que el proceso de la casa pues también involucra cierto dinamismo y que se abra la posibilidad de que otras comunidades se encuentren, generen otros diálogos y que se pueden sumar a las otras actividades y procesos que suceden, ¿no? Pero sí, creo que fue un proceso difícil, también quizás, pues por las condiciones de repente de intimidad o de casa o de familias que no siempre es fácil decir, bueno, yo pongo mi casa y nos seguimos viendo, justamente por eso, ¿no? porque el espacio neutral que significaba encontrarse en casa gallina, pues como decía Mariana, un poco con el tejido, estás fuera de todo lo que pasa en tu casa, de los problemas con los hijos, con el marido, o sea, como que hay una serie de circunstancias que pues también hay que reconocer que ese espacio yo siento que era como su momento. Sí, yo creo que eso fue lo que hizo muy difícil el cerrar ese proceso, muchas de ellas siguen yendo a los procesos de casa gallina, se han integrado actividades de huerto, de cocina, o sea, si hay un vínculo que sigue ahí, otras de ellas, pues desgraciadamente una falleció y fue durante el proceso que fue muy duro, otras de ellas se mudaron, entonces bueno, las energías de las comunidades van cambiando y eso es innegable, nosotros también entendemos que no se puede hablar de una sola comunidad, como decía Mariana, de repente pertenece a un grupo, de repente al otro y creo que también la heterogeneidad, no solamente en términos de edad, sino también de condiciones socioeconómicas, de educación, de perspectivas de vida, eso va nutriendo esos intercambios, en este caso Mariana nos podrá decir más a detalle lo que pasó en este grupo, pero en general en las circunstancias, encuentros y experiencias que se construyen en Casa Gallina, esa heterogeneidad nos permite también pues posibilitar que las experiencias de diálogo no siempre están ajenas al conflicto y muchas veces no estás de acuerdo al cien por ciento con quien estás teniendo una interlocución, pero es perfectamente válido construir también desde lo que disentimos, ¿no? Y creo que en un momento como en el que estamos que desgraciadamente la violencia cada vez adquiere como más protagonismo, insistir en estos procesos de intercambio en donde el disentir también es válido desde el afecto, el diálogo, pues creo que también es importante, ¿no? y creo que la construcción de procesos comunitarios como lo ve, lo veía cuando era Inside Casa Gallina y lo ve ahora Casa Gallina todavía, pues yo creo que es muy importante en el momento en el que estamos, ¿no? De acuerdo totalmente. Ahí rapidísimo para nada más sumarle a lo que decía Josefa de esta, de cómo se van sumando, ¿no? Estas y las experiencias, creo que lo que teníamos en común todas era el deseo de, o sea, bueno, o lo que se quería provocar era el deseo de pasar, de pasar dos horas alrededor del tejido, ¿no? Y esa era nada más, esa era la única premisa, pero el espacio sí se convirtió un poco en un santuario en donde, o sea, la mayoría de ellas decía es que nadie me habla, nadie me puede molestar, ¿no? O sea, no hay quien me pida nada, yo ya vendé el delantal, todos saben que yo ya acabé mi día, ¿no? Porque me voy a tejer, entonces creo que eso, y lo sabemos todas en nuestra experiencia de mujeres, creo que se vuelve muy importante cuando tú cierras la puerta y dices, este momento es para mí, estas dos horas son solamente para compartir con este grupo de amigas, ¿no? Y entonces eso, esa pequeña semillita creo que es la que dio lugar a todo lo demás y la diferencia de edades creo que fue también otra de las cosas que sumó muchísimo porque que la más chica nos contagió muchísimas cosas a nosotros y también pudimos de alguna o de otra forma como acompañar a la más chica en sus procesos como también las más grandes pues nos enseñaron a las del medio muchas cosas, o sea, había esa cosa de diferencia que podíamos ir compartiendo, aprendiendo, enseñando, disfrutando, ¿no? Entonces creo que eso dio, y eso creo que es lo que se ve en el video, todo eso. Sí, sí, sí. Todo ese tejido. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Pues en realidad, digo, yo podría seguir preguntando horas y horas, no sé cuánto tiempo tenemos más o si hay alguna otra pregunta, creo que no, ¿verdad? Ya leíste tú la que estabas yo la verdad sí quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Mariana y a Josefa por el trabajo en Casa Gallina, ¿no? De verdad, creo que sí el poder de los procesos colaborativos, como bien dices, Josefa, no es cuantitativo, sino cualitativo y si bien de pronto pues cada vez hay más esfuerzos u otras instancias, otros lugares, creo que la labor de Casa Gallina en esa continuidad, o sea, porque creo que la palabra continuidad tiene mucho, es muy importante y nos pesa de pronto mucho, pero continuar no quiere decir no ir cerrando proyectos, ¿no? No ir poniéndole pequeños, sí, finales o desenlaces a proyectos muy particulares sin que eso quiera decir que ya no existe ese proyecto o ya se terminó y ya se guardó, ¿no? O sea, realmente yo sí le apuesto mucho a la permanencia de la experiencia como una experiencia de vida y también algo que creo que este proyecto tiene mucho es la cosa de la historia oral, que no se nos olvide que la historia oral y las narrativas y el estar conversando con las amigas, los amigos, les amigues, tiene mucho que ver con la construcción de una narrativa sí de vida, personal, pero en comunión y que a veces se nos olvida lo importante que son esas pequeñas historias dentro de una narrativa más grande, ¿no? O más, sí, más generalizada y la importancia de esas pequeñas historias y esos pequeños, grandes esfuerzos de espacios como Casa Gallina y sí, estoy de acuerdo contigo, Josefa, que la generosidad es muy importante y el compromiso, esa palabra también retomarla mucho como el compromiso de Mariana y de todas las mujeres que llegaron al final y que vieron un, ahora sí que una recompensa en esa amistad más allá del producto final, ¿no? Sino simplemente en el estar juntas de alguna manera. Y yo también, pues digo, creo que estamos hoy aquí encontrándonos y qué fortuna, pero pues estamos en una plataforma virtual y yo creo que también con estos dos años de pandemia una experiencia como la de porcelana pues nos recuerda que el encuentro físico tiene una potencialidad humana más allá de si es arte o no es arte que lo que estoy diciendo es irrelevante que pues tiene una significación muy fuerte. Entonces yo creo que también la mirada que podemos tener ahora a dos años de esta situación tan extraña entre confinamiento o no confinamiento salir, enfermarse, no sé qué, o sea, como que también reivindica ver este proyecto pues lo que implica tener esos espacios de coincidir, de compartir, de poder reconocernos en las historias de otras, de otros y lo que significa pues conocer otros mundos a partir de lo que nos van compartiendo. En este caso el catalizador fue un objeto, el pretexto fue el tejido, el espacio fue caza gallina, pero creo que también un poco lo que a mí me parece que es también conmovedor del proyecto es que nos llama a todos, o sea, independientemente de que no vivamos en ese barrio o no nos interese el tejido o lo que sea, pues sí nos llama a pensar lo que implican estos espacios de compartir, de reconocer al otro como un interlocutor del que puedo aprender pero también le puedo compartir algo y creo que insisto, la palabra horizontalidad, compromiso aparece mucho ahí y a mí sí me resuena mucho porque creo que estos procesos pues han sido interrumpidos desgraciadamente por esta situación y pues esta nueva normalidad híbrida tiene muchas cosas positivas pero creo que también los encuentros físicos pues va a ser es muy difícil sustituirlos, ojalá ahorita estuviéramos juntas, nos pudiéramos ir a cenar ahora en el cierre, a compartir, escuchar a quien nos está viendo, compartiendo, entonces bueno, pues tiene muchas ventajas pero yo sí insistiría que vista dos años de pandemia la pieza también adquiere otra relevancia, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo, otra lectura histórica. Sí, que eso pasa bueno, a mí me resuenan mucho las piezas que sí pertenecen a un contexto pero que también cuando uno las ve desde otras circunstancias pues te resuenan de otra manera y eso creo que también pues tiene una potencia que es importante y que bueno que el Museo Amparo la tenga ahora tendremos que organizarnos para ir a Puebla y pues ojalá puedan visitarla. ¿Hasta cuándo está en el museo? Porque ya está, ya se puede visitar, ¿no? Sí, no te, este, por ahí el Museo Amparo nos pueden dar fechas, es que creo que no hay fechas todavía. Es que seguimos, seguimos en estado COVID, entonces ya se. el COVID nos enfrentó a que la incertidumbre es algo que, con lo que hay que lidiar, entonces bueno, ahorita está y se puede ir, exacto. Ahorita se puede ir a visitar. Exacto, no, pero bueno, pues yo me imagino que por lo menos los próximos dos meses ahí vamos a estar, este, y bueno, pues en redes seguiremos compartiendo para qué tanto tiempo más vamos a estar, pero sí, dos meses seguramente vamos a estar por ahí, miren, ahí dicen, perfecto, 23 de mayo. Tenemos marzo, abril y mayo para ir a verla, ok. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pues sí, muchas gracias por compartirnos aquí estos datos y que estén ahí, creo que está muy bien también para tenerlos presentes y pues creo que podemos ir cerrando, a mí me dio mucho gusto Tania escucharte, también de toda la trayectoria que tienes en procesos colaborativos, pues tus preguntas fueron como muy, muy pertinentes, y nos permitió como ahondar y escuchar a Mariana con toda esta experiencia que nos comparten en esta pieza y pues al Museo Amparo y a ti Mariana siempre agradecerte y a quien nos acompañó también, que no los vimos pero los leímos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a las dos, de verdad, qué joya de compañía y qué ganas de habernos seguido como dices tú, Josefa, con un mezcalito y una buena cena, pero bueno, les mando un abrazo muy grande a las dos, y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y que se tomaron el tiempo para salir de sus actividades y vernos un ratito. Esperamos, digo, espero que por ahí puedan darse una vuelta a Puebla y puedan disfrutar la pieza y si no, más adelante también en la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!